No te vi llegar, ni aterrizar Eres tan hermoso mi ángel azul No puedes notar, solo te logro mirar Veo de reojo tu mirada en mí Ah, no entiendo qué es lo que debo hacer El tiempo pasa detrás tu sombrer Sé bien que este amor debemos confesar Y mostrar que tu corazón gané Pero ya sé que no será así Pues sé que el dolor inocente mente vendrá a mí Que no ves lo que siento por ti Quiero tomar valor y que sientas mi amor por ti Todo mi valor Y mi honestidad Estuvieron escondidos en temor Pienso que tal vez Preferías de existir Una llave para el corazón abrir Ah, muy suave y frágil es mi sentir Al seguir tus pesadas frente a mí Voy a recolectar aquel polvo estelar Para mí, pues eso siempre soñé Como el mar que fluye junto a mí Se lleva el dolor Y me ayuda a seguir aquí Y me ayuda a seguir aquí Tras de mí El viento soplará Haciendo tiempo en ti Estas lágrimas no puedas ver Pero ya sé que no será así Pues sé que el dolor inocente mente vendrá a mí Mi amor, espera por favor Esperaré por ti Hasta que pare mi corazón Deberé volar Apartarte de mi ser Fuiste tan hermoso mi ángel azul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!